El Gordo ¿Cómo estamos? Todo el mundo saliendo, eres live y nada más quiero salir yo, así que me voy a hacer para acá. Este live, señoras y señores, niños y niñas, está dedicado... Jóvenes y jóvenes. Jóvenes y jóvenes. Está dedicado única y exclusivamente a una felicitación. La felicitación va para unos individuos de origen mexicano que están rompiéndola como nadie en la historia de la música la había roto, quebrado, partido su maraca. Y me da rompido su maraca. Y me da un tremendo orgullo que esté sucediendo esto. Me estoy refiriendo a los conciertos de los Bukis en Estados Unidos. Son los primeros artistas mexicanos en la historia de Estados Unidos que hacen una gira de estadios. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Ustedes dirán, ¿por qué le da gusto a Pepe si normalmente dicen que los artistas se tienen que poner celosos cuando le va bien a otro? No, a mí me encanta la idea de que por primera vez en la vida haya una banda, y sobre todo, o sea, un grupo, no una banda, así es lo que es decir, un grupo, una banda, que tienen 40 años en este rollo, y que vengan a enseñarle a todos, a todos, a todos los géneros, a todas las edades, a todas las generaciones, de que lo que se sigue tratando esto es de música, de calidad, de canciones. Se sigue todavía tratando de eso, este negocio, fíjense. Y ahí está la prueba. Llegaron estos cuates y hicieron la espira, pum, pum, pras, cuas, tas, a todos los que estamos haciendo shows en Estados Unidos. Y yo me siento súper orgulloso y honrado que estamos llenando arenas. Llenando arenas, no teatros, no arenas a un 25%, no arenas a un 50%, arenas a un 100%, las estamos llenando. Y ahora estos señores llegan y nos dicen, pues, ¿qué creen? Ahí está la vara todavía cuatro veces más alta. Yo puse hace ratito, estoy emocionado porque esto significa mucho, puse hace rato que llegó de nueva cuenta la hegemonía de la música regional mexicana a Estados Unidos. Llevábamos mucho tiempo sin que así fuera. Y hoy, por hoy, los artistas que más están vendiendo, que más están siendo streameados, eso suena muy feo, pero así, así para. O sea, que lo que más streaming están haciendo son regional mexicano. Durante mucho tiempo, otros géneros estuvieron hasta arriba y está padrísimo. Pero yo siempre les he dicho, son como olas que suben y bajan. Ahora le toco otra vez al regional mexicano. ¿Y por qué lo digo? Pues porque estamos un friego de cuates en el regional mexicano, llenando giras en Estados Unidos, vendiendo más que cualquier otro género de música. La música, los streamings, los downloads, etcétera, y eso me encanta. Me encanta porque la música regional mexicana, ya sea mariachi, ya sea banda norteño o cualquier cosa que haya entre estas combinaciones, siempre debe de tener un súper espacio en Estados Unidos, cuando el 70% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos, por el amor de Dios. Entonces, me siento muy contento, feliz, que a tanta gente, porque no a todos, pero que a tanta gente le esté yendo bien de origen mexicano en el país de las barras y las estrellas. En el país, sí señor, en el país de los dólares, en el país de las güeras, en el país de las hamburguesas dobles y triples, en este país que la verdad queremos muchísimo y estamos muy agradecidos porque sigue siendo en el 2021 el país de las oportunidades. Felicidades a los buquis. Nos vemos. Felicidades a los buquis.